Venga, Aurora, pon el arroz. Ahora. Señor, señor. Vicente, Vicente, ¿te encuentras bien? ¿Hasta cuándo va a durar esta situación? La paella. Te dije que no echaras el arroz. Te lo dije cuando vino mi hija. No eches el arroz todavía. Señora, usted me hizo así y yo creí que se había vuelto loca de repente con las cosas que hacen ustedes los señoritos. Sin ofender, ¿eh? Que yo no te he ofendido a ti. Anda, pregúntale al señor si quiere unos sesos. Descunda. Imbécil. Don Vicente, ¿qué si tiene usted sesos? No, 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 no.